Para el corazón, en escenario está Los sillones del marco musical y se llama Sofía, Sofía Su animal Tu tierra bonita Porque seguimos presentando La buena música Los buenos éxitos Para toda, para toda América Siempre del corazón Eres falso, mentiroso Un estúpido, engreído Eres falso, mentiroso Un estúpido, engreído Tu no bailes, tu no sirves No mereces mi cariño Tu no vales, tu no sirves No mereces mi cariño Ya me causas repugnancia cuando escucho tu nombre Ya me causas repugnancia cuando escucho tu nombre No hagas daño Más a nadie Más a nadie ofrenda Más a nadie ofrenda Tus caricias Y no me causas repugnancia cuando escucho tu nombre Y no me causas repugnancia cuando escucho tu nombre No me causas repugnancia cuando escucho tu nombre Más a nadie ofrenda Y no me causas repugnancia cuando escucho tu nombre Y no me causas repugnancia cuando escucho tu nombre Sabrosito Buenvelo, buenvelo Ay que rico Sabroso Ay que rico Porque seguimos diciendo la buena música Con la única Eso sí Y donde están los varones soteros